El martes pasado en nuestra reunión de la tarde prediqué un mensaje que se llama ¿Por qué me siento así? y hablé un poquito acerca de salud emocional. La Biblia dice que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo y por mucho tiempo hemos alimentado el espíritu, hemos tratado de gobernar nuestra alma pero muy poco se habla en la iglesia acerca de la mente, que es parte de nosotros, somos seres tripartitos y hablé un poquito acerca de este proceso psíquico que tenemos nosotros los seres humanos que es la percepción, luego viene un pensamiento, luego ese pensamiento se transforma en una emoción y esa emoción se transforma en una acción y es un ciclo que va de esa forma y hablábamos el martes que vivir momentos de tensión en esta vida es normal pero mantenerlos a lo largo del tiempo nos va a enfermar. Vivir momentos de tensión en esta vida es normal, Jesús dijo en el mundo tendréis aflicción, tendrán problemas. Si nosotros nos paramos aquí y te decimos hey mira todo va a estar bien, no te vas a contagiar del COVID, vamos a estar todos guardados, estaríamos mintiendo porque la Biblia no es simplemente un libro triunfalista sino que la Biblia está llena de matices que la vida diaria nos da. Por eso quiero que el Señor me ayude a comunicar bien este mensaje. Vivir momentos de tensión es normal, cada día tenemos que tomar decisiones, lidiar con personas, en tu trabajo, en tu familia, en la calle. Pero mantenerlos a lo largo del tiempo esa tensión no es normal y a la larga va a enfermar nuestro cuerpo y va a enfermar nuestra mente. Y yo decía esto el martes, no podemos controlar nuestra percepción, ni siquiera podemos controlar nuestras emociones pero la Biblia si nos enseña a controlar nuestros pensamientos. Filipenses 4.8 la Biblia dice esto, la Reina Valera contemporánea, dice por lo demás hermanos piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ellos algo de virtud, si hay algo de admirar, piensen en ellos. Piensen en ellos. Y aprendimos el martes a como el Señor afirma nuestros pensamientos, que nosotros no somos esclavos ni prisioneros de nuestros pensamientos sino que podemos ser afirmar, afirmar nuestros pensamientos en el Señor. Pero esta mañana quiero hablar del principio de todo esto. Esta mañana quiero que nos vayamos a la raíz de quizás nuestros problemas emocionales y nuestros problemas con las demás personas que nos rodean. Y he puesto como título este mensaje esta mañana, no te escondas, no te escondas. Y quiero que me acompañen en la Biblia, Génesis 3, 7. Y estoy hablando del principio de la Biblia, la historia de Adán y Eva, donde todo comenzó, donde todo se estropeó, donde todo cayó, donde el hombre cometió un error y obedeció a la voz del Señor. Todos sabemos lo que pasa, ¿verdad? La mujer es tentada por la serpiente. Luego la mujer viene y le cuenta a su marido, a su pareja. En ese momento, y los dos cometen el error de comer del árbol de la vida y de la muerte. Dios le dice, pueden comer de todos estos árboles. Pueden comer variedad de cosas, pero de este no pueden comer. Y lo que el diablo hizo fue jugar con nuestra percepción de lo que Dios le había dicho al hombre para engañar al hombre y a la mujer. Y ahí comienza esta historia. Voy a leer del verso 7, Génesis 3, 7. Luego que pecaron, luego que comieron del árbol. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Verso 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Verso 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le hizo una pregunta. ¿Dónde estás tú? Verso 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Verso 11. Y le dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Le hace dos preguntas. Siguiente verso dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Todos conocemos lo que pasa, todos conocemos la historia, pero quiero que podamos entender de dónde comienza el origen de la maldad y de nuestro pecado. Ahora, quiero que hablemos de pecado como algo que tenemos que lidiar todos los días, y yo soy el primer pecador en levantar la mano, que todos cometemos pecados a diario. Pero lo que el diablo trató de poner o puso en la mente del hombre, es cambiar su perspectiva de cómo el hombre veía a Dios. Y quiero decirte algo, el pecado no cambia la forma como Dios te ve, pero el pecado sí cambia la forma en cómo nosotros vemos a Dios. El pecado no cambia la forma como Dios nos ve, porque siempre que Dios nos mira, nos ve con ojos de fe y con ojos de misericordia. De hecho, 2 Corintios 5.21 dice, pues Dios que hizo que Cristo, que nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos estar en una correcta relación con Dios por medio de Cristo. ¿Sabes por qué el pecado no cambia la forma como Dios nos ve? Porque siempre que Él te ve, te ve a través de Cristo. Te ve a través de esa ofrenda que nos redimió del pecado. Y mi hermano, mi hermana que me estás escuchando, amigo que me estás escuchando, tenemos que entender esto. En el mundo tendremos aflicciones, en el mundo vamos a enfrentarnos a errores, a pecados, pero eso no puede cambiar la forma en que nosotros vemos a Dios. Cuando el hombre pecó, lo primero que hizo fue esconderse. Cuando el hombre pecó, lo primero que hizo fue aislarse. Cuando nosotros pecamos, lo primero que hacemos es escondernos, es no hablar con nadie, es no responder los mensajes, es aislarnos. Y ese patrón que el diablo estipuló hace tantos años atrás, es el mismo que sigue ocupando hasta el día de hoy, tratando de engañar nuestra mente. Mi hermano, vas a caer, vas a pecar, vamos a cometer errores, pero Dios no se intimida con nuestro pecado. Dios no se intimida con nuestras malas decisiones. Él nos sigue viendo de la misma forma, porque hace dos mil años atrás, Él dio una ofrenda. Jesús es la ofrenda para que estemos en una correcta relación. Por eso comenzaba al principio diciendo que la gente que está viendo esta transmisión tenga una experiencia real con esa relación con Jesús. Nosotros no vivimos una religión, vivimos una relación correcta con aquel que entregó su vida por ti y por mí. Nuestro Padre amoroso nos mira a través de su Hijo Jesús. Tú y yo somos hijos de Dios, tú y yo somos escogidos por Dios. Él pagó un precio alto por nosotros y no importa cuál sea tu pasado, no importa cuál sea, ni siquiera, no importa cuál sea tu condición, hoy día Él se quiere acercar a ti. Y luego viene la desobediencia. Y yo escribí algo en mis notas, desobediencia no es sólo hacer lo malo. Desobediencia no es solamente hacer lo que está incorrecto, sino que desobediencia es oír a Dios, pero no prestarle atención. Oír a Dios y no hacer la instrucción que Él me está diciendo. Creemos que desobedecer solamente es hacer algo malo, pero en realidad desobediencia es saber lo bueno y no hacerlo. Desobediencia, aquí no hay un problema de que ellos no escuchaban la voz de Dios, ellos escuchaban a Dios diariamente. Él se paseaba por el huerto del Edén, tenían una relación continua, constante, fresca, natural, sin dogmas. Pero cuando ellos desobedecieron, aún escuchando la voz de Dios, no hicieron lo que Dios les pidió. Me atrevo a decir algo hoy. A Dios le intimida más nuestra desobediencia que nuestro pecado. Aún sabiendo lo que es bueno, aún sabiendo lo que está bien y lo que está mal, seguimos haciendo lo malo. Pero, pastores, que estoy atrapado en estos pensamientos. Pastores, que soy prisionero de mis pasiones. Mira lo que dice Romanos 5, 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Quiero poner en contexto aquí lo que está pasando en esta historia. Por la desobediencia de un hombre, todos los que estamos aquí, todos los que estamos viendo esta transmisión, en todo el mundo, ha sido constituido pecador. Así que también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Jesús, nuestro nuevo Abraham, pagó el precio. El primer Abraham desobedeció. Y por su desobediencia, trajo maldición sobre la tierra. Trajo pecado a nuestra vida. Pero el segundo Abraham, el segundo hombre, por su obediencia, se humilló hasta lo sumo. Y nos dio una oportunidad, y nos puso en una verdadera y correcta relación con Jesús. Y nos hizo justos. De hecho, eso fue el problema de Moisés. Moisés comenzó a obedecer a Dios, pero él no pudo ver la tierra prometida. Él no pudo disfrutar de eso, porque él escuchó a Dios, pero no obedeció a Dios. La última vez, la primera vez Dios le dijo, golpea la roca y va a salir agua. Y así fue. Él se acostumbró a ese diseño, a ese proceso. La segunda vez le dice, Moisés, háblale a la roca. Él sabiendo la instrucción que Dios le había dado, le fue más fiel a su forma de hacer las cosas, que a la voz fresca que Dios estaba trayendo en ese momento. Y en ese momento Dios detuvo su mano por Moisés. Escúchame, Moisés cometió muchos errores, llegó a matar a una persona, pero eso no fue condicional para que Dios lo usara. Su pasado no fue condicional para que Dios lo transformara en un libertador, pero su desobediencia no lo dejó disfrutar de la promesa que por tantos años él luchó. ¿Será que nuestra desobediencia es lo que frena nuestra vida? ¿Será que la desobediencia, oír a Dios, saber lo que es correcto y no hacerlo, es lo que frena nuestro propósito? Que el Señor nos ayude a mantenernos en el lugar correcto. Y luego dice, Dios lo llama, ¿dónde estás? Y el hombre le dice esto, ¿escuché tu voz? Mire, al principio escuchaban su voz y estaban en su ambiente. Después que pecaron, que fueron abiertos sus ojos a la maldad, escucharon su voz y tuvieron miedo. Ojo acá, el diablo jugó con la percepción que el hombre tenía de Dios para dar la vuelta y engañarlos. Y siempre decimos esto, el diablo no tiene poder en nuestra vida, pero sí sabe muy bien engañarnos, sí sabe muy bien confundir nuestra mente. Lo primero que el hombre hace cuando peca es que se esconde. ¿Sabe por qué? Porque es lo más fácil. Es más fácil esconderse que enfrentar nuestros problemas. Es más fácil aislarlos, aislarnos y no contestarle el teléfono que enfrentar nuestros problemas. Pero te tengo una noticia, cuando vuelvas a ese lugar, el problema va a seguir ahí. De nada nos sirve escondernos de un problema, tratar de tapar un problema y luego cuando tratamos de avanzar, el problema va a seguir ahí. El problema, muchachos, si va a parecer trabalengua esto, no es que no tengamos problemas, vamos a tener problemas. Pero el problema es que cuando nos cometemos errores y pecamos, nos escondemos. Y quiero decirte de parte del Señor esta mañana, no te escondas. No te escondas, no te escondas porque Dios se quiere acercar a nosotros. Magiová llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás? Y él respondió, oí tu voz y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Yo escribí esto en mis notas, el pecado te aísla y te desconecta, pero la gracia te incluye y te conecta. El pecado nos aísla, nos hace escondernos y nos hace desconectarnos de nuestra realidad, de la gente que nos ama, de nuestro trabajo, pero la gracia que Cristo derramó sobre nosotros nos incluye y nos conecta. Y Dios le hace una pregunta clave, le pregunta, ¿Dónde estás tú? Y creo que aquí pasa el mayor milagro de la Biblia y yo no, a lo largo de la Biblia no he encontrado otro milagro más maravilloso que este. Después que pecaron, a ver, no era un cualquier pecado, no era una mentira, sino que a través de ese pecado el rumbo de la humanidad cambió. Pero a pesar de su pecado, Dios se sigue acercando al hombre. A pesar de su maldad, a pesar de lo que habían hecho en ese momento, a pesar de que el pecado estaba fresco todavía, Dios los llama, Dios se acerca al hombre, a pesar de tus errores, a pesar de tu pecado, a pesar de lo oscura que está en nuestra mente, Dios se sigue acercando a nosotros una y otra vez. Dios se sigue acercando al hombre y ese es el milagro más hermoso que podemos tener como iglesia. Dios se sigue acercando a nosotros a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestro pasado, a pesar de nuestras malas decisiones. Dios sabe de qué pata acogeamos, Dios sabe cuáles son nuestras debilidades, pero aún así, Dios se sigue acercando a ti, Dios sigue siendo bueno contigo, Dios sigue extendiendo su mano de amor y su mano de oportunidad para acercarnos una vez más a su presencia. Les hago una pregunta, ¿ustedes creen que Dios no sabía dónde estaban? ¿Ustedes creen que Dios no sabía qué es lo que habían hecho? Pero Dios los llama al frente y aquí hay un principio espiritual que puede resolver nuestros problemas interpersonales, nuestros problemas aún mentales, nuestros problemas emocionales. Dios los llamó al frente para resolver el problema. No importa cuánta Biblia sepamos, no importa cuántos años llevamos en la iglesia, si no desarrollamos la capacidad de resolver problemas, nunca vamos a salir de la condición en la que estamos. Dios lo llamó al frente y le preguntó ¿dónde estás? Ey, ¿qué hiciste? Era para que él hubiese hecho así y lo hubiese fulminado. Escúcheme bien, era para que él hubiese borrado así como borramos la arena, un castillo de arena y él dijo vamos a hacerlo de nuevo, me equivoqué con esto y vamos a intentarlo de nuevo. Pero, ¿qué es lo que hizo Dios? No los mató, no los destruyó, les dio una oportunidad para resolver el problema y yo te hago una pregunta hoy día, ¿dónde estás? ¿te estás escondiendo de la realidad? ¿te estás escondiendo del pecado que sabes que tienes constantemente y no lo puedes frenar? ¿te estás escondiendo de los problemas con tu familia? ¿te estás escondiendo de los problemas con tu esposo, con tu esposa? ¿te estás escondiendo de tus problemas con tus amigos y mantienes una ofensa que por años no has querido resolver? Pregunto esta mañana y lo primero me lo pregunto a mí, ¿dónde estamos? Yo no sé si cuando chicos les decían esto, cuando hacían algo que no teníamos que hacer en el lugar incorrecto, mi mamá siempre me decía ubícate, hierra, ubícate. Y yo creo que Dios nos está diciendo hoy día, yo te quiero ubicar en el lugar correcto. Propósito es estar en el lugar correcto. Nos hemos perdido oportunidades de Dios por no estar donde debíamos estar. De hecho, David cometió su peor error, el rey David, cuando estaba en el lugar incorrecto. Segunda de Samuel 11, 1 y lo quiero leer rápido porque ya me quedan algunos minutos. Dice el verso 11, el año siguiente o el año siguiente, escúcheme bien, en el tiempo en que los reyes salían a la guerra, David envió a Joab y a sus siervos y a todos el ejército de Israel a combatir a los amonitas, a los que vencieron luego de ponerle sitio en la ciudad de Rabá. pero David se quedó en Jerusalén. En el tiempo en que los reyes salían a la guerra, en el tiempo en que a David le correspondía estar en el campo de batalla, él se quedó en Jerusalén. En el tiempo en que David tenía que estar en un sitio que no tenía que estar, cometió el mayor error de su vida. Verso 2, y un día por la tarde mientras se paseaba por la azotea de su palacio después de la siesta vio desde allí una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Todos conocemos la historia entre David y Betsabe que era la mujer de uno de sus generales del ejército y David por estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto, cometió la peor estupidez de su vida. Eclesiastes habla de lugar correcto y momento correcto y quiero que hagamos entendamos algo aquí David dice en el tiempo en que los reyes salían a la guerra David se quedó en la casa y en el tiempo y en el momento incorrecto que hacía en el techo paseando cuando no hacemos lo que tenemos que hacer comienzamos a hacer y a tomar decisiones incorrectas Eclesiastes 9 11 dice observe algo más debajo del sol el corredor más veloz no siempre gana la carrera el guerrero más fuerte no siempre gana la batalla los sabios a veces pasan hambre los habilidosos no necesariamente son ricos y los bien instruidos no tienen éxito en la vida todo depende de estar en el lugar correcto en el momento oportuno David estaba en el lugar incorrecto en el momento incorrecto pero la Biblia nos habla que cuando estamos en el lugar correcto y en el momento correcto vienen oportunidades de Dios oportunidades vienen a todos lugar habla del lugar físico momento habla de tiempo de temporada pero David estaba en el lugar incorrecto Dios llama al hombre y le dice donde estas estas desubicado porque te estas escondiendo ven resolvamos el conflicto resolvamos el problema y luego hay algo super importante en la historia que el hombre ve y le responde a Dios escuché tu humor escuché tu voz y tuve miedo escuché tu voz y vino temor y Dios luego le dice quien te enseñó a tener miedo quien te enseñó a tener miedo lo único que Dios nunca te va a dar es miedo Dios nos da todas las cosas pero hay algo que Dios nunca te va a dar y es temor segunda de Timoteo 1.7 dice pues Dios no nos ha dado espíritu de temor sino de poder de amor y de dominio propio y esto es tan importante entenderlo alguien le enseñó a Adán a tener miedo que no era Dios el miedo es una emoción que siempre tendremos que lidiar pero que tienes que entender que no viene de Dios el miedo es una emoción que vamos a tener que enfrentar día a día el temor pero es algo que no viene del Señor de acuerdo de las voces que estamos escuchando es la ubicación que vamos a tener depende de que voces estamos escuchando es donde vamos a estar y en el lugar que vamos a estar mi pregunta es hoy día que voces estás escuchando en tu vida que consejos estás escuchando en tu vida necesitamos resolver los problemas y dejar que Dios resuelva el problema y número 6 y con esto voy a terminar la última parte del verso Dios le hace otra pregunta una vez más dándole una oportunidad de resolver el problema y les pregunta comiste del árbol que te dije que no comieras y aquí hay un patrón que yo lo veo en mi vida que quizás tú lo vas a ver en tu vida que por años siglos ha estado el mismo patrón que le responde Adán en vez de decirle la embarré si comí del árbol si metí las patas ¿sabe lo que le dice? la mujer que me diste ¿sabe por qué? porque es mucho más fácil echarle la culpa a alguien que enfrentar mis responsabilidades es mucho más fácil echarle la culpa a otra persona es que el problema es ella no soy yo el que problema es en mi matrimonio es ella no soy yo pastor nuestra oración para que nuestro matrimonio cambie tiene que cambiar no ores más para que Dios la cambie a ella ora para que Dios te cambie a ti y para que puedas ver cuáles son nuestros errores para que nuestro matrimonio pueda salir adelante en vez de resolver nuestros problemas le echamos la culpa a alguien más y la culpa es algo que se abrió en ese principio en el pecado escúcheme bien antes no existía temor no existía culpa pero cuando el hombre pecó desobedeció hizo lo malo vino a la humanidad maldición culpa temor y lamentablemente tú y yo lo vamos a tener que lidiar todos los días de nuestra vida pero tenemos que entender que la clave para para no escondernos es resolver problemas ahora deja que Dios resuelva tus problemas expónelos delante de Dios él en vez de ser una persona vulnerable ante Dios se quiso excusar quiso hacerse el fuerte yo he entendido a lo largo de estos años y que son pocos los años que tengo pero algo he entendido que me ha ayudado mucho en esta vida es que para vivir una vida de libertad tengo que vivir siendo vulnerable delante de Dios y siempre digo esto mi relación con Dios no debe ser perfecta pero si tiene que ser sincera ser vulnerable ante Dios nos va a permitir que él resuelva nuestras dudas nuestros problemas nuestros temores mira Hebreos 10.22 y con esto voy a terminar dice entremos directamente a la presencia de Dios con un corazón sincero y con plena confianza en él pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura la culpa es algo que vamos a tener que lidiar toda nuestra vida y cuando uno comete errores lo más difícil no es seguir adelante es olvidarte de la culpa es que la culpa no venga a visitarte en la noche pero la Biblia dice que nuestra conciencia culpable ha sido rociada por la sangre de Cristo en otras palabras él quitó la culpa en otras palabras él pagó el precio por nosotros y creo con todo mi corazón que esta mañana el Señor quiere traer libertad en nuestras emociones libertad completa en nuestra vida mira lo que dice Salmo 94 pasa el equipo por favor ya voy a terminar dice Salmo 94 19 la nueva traducción viviente dice cuando mi mente se llenó de dudas tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría y quiero una vez más decir esto creo en un Dios que sana creo en un Dios que liberta pero creo en un Dios que dejó estas diferentes aguijones en nuestra carne para que nosotros aprendamos a lidiar con ellos y a salir adelante la culpa la duda el temor la desesperanza la vamos a tener siempre en nuestra vida pero mira lo que dice el Salmo cuando mi mente se llenó de dudas tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría cuál es el motivo de nuestra esperanza cuál es el motor de nuestra alegría si pones tu esperanza en la gente la gente te va a defraudar si pones tu esperanza de alegría en personas las personas pasan pero lo único que no pasa es la palabra de Dios lo único que no pasa es nuestro amado Señor y quiero que esta mañana afirmemos nuestra esperanza en Jesús para que Él venga a renovar nuestros pensamientos nuestra mente y vuelvo a decir hemos pasado mucho tiempo alimentando el Espíritu dándonos consejos para gobernar nuestra alma pero Dios esta mañana quiere sanar tu mente quiere sanar tus emociones quitar la culpa y dejar que el Espíritu Santo venga a traer completa libertad porque no levantas tus manos al cielo ahí donde estás y dale gracias al Señor precioso Jesús precioso Señor sopla Espíritu Santo sopla tu vida sopla tu aliento y el temor desaparezca la culpa se disuelva todo temor es arrancado de raíz oh 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 eh Padre amado fiel amigo hermoso 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 tú eres Padre amado fiel amigo hermoso 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 y no hay palabras y no hay palabras que puedan describir nuestro amor por ti oh 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 no hay palabras que puedan describir nuestro amor nuestro amor por ti oh 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 todo lo cambia todo lo cambia tú me cautivas nunca seré igual cuando me miras tú todo lo cambia tú me cautivas nunca seré igual cuando me miras tú yo quiero orar esta mañana por todas las personas que nos están viendo pedirle al Señor que la unción pudra el yugo y quite la carga que toda carga desaparezca hay poder en el nombre de Cristo cuando las cadenas se rompen cuando las cadenas se caen al piso es porque el Espíritu Santo de Dios está orando mira bien escúchame bien yo no puedo hacer nada por ti los que estamos aquí no podemos hacer nada por ti pero el Espíritu Santo que está en medio de nosotros puede transformar tu vida puede transformar tu casa y puede decir tú no sabes lo que he hecho no sabes mi pasado no sabes todo lo que ha estado pasando en mi vida no conoces mi proceso pero Dios si lo conoce desde antes de la fundación del mundo Él te puso nombre Él te escogió eres suyo le perteneces y yo quiero orar esta mañana para que las cadenas se rompan los yugos se pudran y Dios y el diablo pueda quitar de tu mente la opresión el estupor que no te dejaba pensar que no te dejaba dormir en el nombre poderoso de Jesús oh yo oro por cada persona que me está viendo Señor y bendigo su vida declaramos bendición en vez de maldición oro en el nombre de Jesús para que ahora ellos puedan sentir tu presencia como nunca antes y algo puedan sentir que no puedan explicarlo pero lo puedan creer la fe no se puede explicar pero si se puede creer porque no es por lo que vemos es por lo que creemos si crees verás la gloria del Señor en el nombre poderoso de Jesús declaramos paz declaramos gozo declaramos vida sobre cada mente sobre cada emoción llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús en el nombre poderoso de Jesús declaralo hay poder en el nombre de Cristo hay poder en el nombre de Cristo hay poder hay poder en el nombre de Cristo para cadenas romper cadenas romper cadenas romper hay poder en el nombre de Cristo hay poder hay poder en el nombre de Cristo hay poder en el nombre de Cristo ¿para qué? para cadenas romper cadenas romper cadenas romper cadenas romper cadenas romper hay poder hay poder en el nombre de Cristo hay poder en el nombre de Cristo hay poder en el nombre de Cristo para cadenas romper cadenas romper cadenas romper para cadenas romper cadenas romper cadenas romper tú que me estás viendo abre tu corazón al Señor y deja que Él resuelva los problemas que nosotros no podemos resolver en nuestra fuerza y deja que el Espíritu Santo de Dios venga a traer vida venga a traer paz venga a traer consuelo a cada área de tu vida te bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús que hermoso mensaje hemos podido escuchar y que bueno que te quedaste en nuestra sintonía si por primera vez escuchaste un mensaje como este y hoy quieres tomar una decisión de abrir tu corazón a Jesús te invitamos a que puedas realizar la siguiente oración repite conmigo Padre Celestial gracias por este tiempo en el cual puedo escuchar tu palabra creer en mi corazón hoy me arrepiento de todos mis pecados y te acepto como mi Señor y como mi Salvador y te doy muchas gracias por el regalo de la vida eterna gracias por lo que tú vas a hacer a partir de hoy en mi vida en el nombre de Jesús Amén y Amén si tú hiciste esta oración te damos la bienvenida a la familia de la fe estamos muy contentos la palabra del Señor dice las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas en Cristo Jesús la información para que te puedas contactar con nosotros y puedas ingresar al plan de plantados está saliendo en este momento en pantalla ven ingresa y sé parte de lo que Dios está haciendo en la Iglesia de Cristo tu única esperanza bendiciones escuchar la radio ahora es mucho más cómodo y mucho más fácil desde cualquier lugar y a la hora que tú quieras y desde cualquier dispositivo busca la app Radio Corporación y descárgala a través de la App Store y Google Play disfruta de todo nuestro contenido y menciónale a tus amigos y familia que es fácil de descargar y es gratis ¿qué esperas? el mejor contenido desde cualquier lugar en una sola descarga Radio Corporación somos familia entérate de todo lo que pasa a través de nuestras redes sociales búscanos en Facebook como Cristo tu única esperanza y también en Únete Jóvenes en Instagram como arroba ICTUEOficial y también en arroba Únete Jóvenes en Twitter como arroba ICTUE dale like coméntanos y comparte todo nuestro contenido digital queremos bendecir tu vida a través de las redes sociales somos Cristo tu única esperanza y ocupamos todos los medios para proclamar la palabra de Dios en Iglesia Cristo tu única esperanza ahora sigues conectado con nosotros donde quiera que te encuentres suscríbete a nuestro podcast Cristo tu única esperanza y únete a través de Apple Music y Spotify nos puedes escuchar en tu trabajo en tu casa en todo momento y en cualquier lugar y puedes disfrutar de todos nuestros contenidos somos Iglesia Cristo tu única esperanza a través de las plataformas digitales que te encuentras